Sí. Sí. Y ahora comienza tu nuevo programa favorito, Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya con ustedes, el rey de la diversión, Alex DJ. Buenas noches, Puerto Rico. Señoras y señores, importante, estamos en vivo. Mira, hoy seguimos jugando con 400 dólares y hoy el grandote se va por 3.000 dólares. Mira, saludo a Deddy, saludo a Red que esta mañana estuvimos en la X. Gracias, un besito, gracias por estar con nosotros. Y hoy, hoy vamos a comenzar rápidamente. Mira, antes de comenzar el juego, quiero decirle que Telemundo está imparable. Estoy agradecido de estar aquí en Telemundo. Este es mi casa y tu canal siempre. Vamos a comenzar rápidamente. En este momento, nos vamos por 200 dólares en efectivo. Gracias a la DirecTV, dirlo, J.D. DirecTV para más risas y todo el entretenimiento. Recuerda que DirecTV te tiene cubierto con planes desde 26.99. Y aunque en el juego de hoy gana uno, también ganamos todos. Porque con DirecTV el entretenimiento da para todos. Oye, se acerca una noche de gran entretenimiento y nadie sabe más de eso, de que es DirecTV. Pero también ganamos todos porque DirecTV tiene el entretenimiento para todos. El juego que le encanta, que me dicen en las redes. Mira, estos tipos se tiran con todo. Vamos para los sumos por 200 dólares. ¿Cuál es tu nombre, mi pana? Liam. Liam, ¿de qué pueblo? San Juan. ¿De San Juan? ¿Usted tiene novia? Claro. ¿Está aquí? Ahí presente. Ahí está presente, ¿dónde está la novia? Allá. Que venga la novia, que venga la novia, que venga la novia. Que venga la novia rápidamente. ¿Cuántos llevan de novio? ¿Cuántos llevan de novio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y la mamá lo sabe? Sí. Vengan para acá, mi amiga. Maestro, póngame una música romántica ahí para que le dé ánimo a mi amigo. Póngase ahí de frente. Repita conmigo, repita conmigo. Míralo a los ojos. Míralo a los ojos y repita. Mi amor. Mi amor. Estos dos meses. Estos dos meses. Han sido los más lindos de mi vida. Han sido los más lindos de mi vida. Quiero decirte. Quiero decirte. Que estoy enamorado de ti. Que estoy enamorado de ti. Dale un besito. ¿Ella lo sabe? Ella lo sabe. Dale un besito, dale un besito, dale un besito ahí de suerte. ¡Wow! Dale para allá, muy bien. Viene por aquí mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Edgar. Edgar, ¿y usted tiene novia? Todavía. ¿Todavía no tiene novia? ¿Está buscando novia? Estoy ahí. ¿Estás ahí? Ok. Quédate ahí. Ok. Muchachos, bien facilito los sumos. Escuchen bien. El primero que eche dos canastas se lleva los 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. Ok. Venga para acá mi amigo. Tenemos a DJ Choco. Choco va a ser el árbitro especial. Ahí está DJ Choco. Fuerte el aplauso para DJ Choco. Choco. Venga para acá mi amigo. Tiene la bola para arriba. El primero que eche dos canastas se lleva los 200 dólares. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahí está nuestro amigo. Ahí está, nos ayuda a todo el mundo. Jordi, ayúdanos por aquí. Ahí está. Ahí está, Josian, ayúdanos por aquí. ¡Wow! 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 Ahí está. Por 200 dólares. Ok. Zumba, zumba. Zumba, zumba. Ha reñido esto. Vamos a ver. ¡Véntele, véntele, véntele! ¡Véntele! Ok. ¿Quién se llevará los 200 y no deje caer el vacilón? Únete hoy a DirecTV para seguir con lo mejor en entretenimiento. Zumba, 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 zumba. ¡Oh! ¡Galdea, galdea, galdea! Ahí está. Tíralo, tíralo. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ayúdanos ahí! ¡Ayúdanos ahí! ¡Y, y! ¡Oh! ¡Ayúdanos ahí! ¡Sigue en empate a cero! ¡Ale, dale! ¡Sigue en empate a cero! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ayúdanos ahí! ¡Tírala! ¡Tíralo! ¡Ahí, ahí! ¡Entra, entra! ¡Llegó al estudio de James Bond! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, qué rayos! ¡Mira! El primero que eche uno se lleva los 200 dólares. ¡El primero que eche uno! ¡El primero que eche uno! ¡El primero! ¡Oh! ¡Se lo llevó los 200 dólares! ¡Felicidades, mi amigo! ¡El besito le da suerte! Y en este momento nos vamos con Juego Nuevo. ¡El más likeado por 200! ¡Pero mira qué cosa más chula! ¡Mira qué cosa más linda! ¡Los perritos, mira qué lindo! ¡Qué hermoso! Mira, hoy, escuchen bien. Esto se llama el más likeado. Tenemos 200 dólares en efectivo. Puedes votar por tu perrito. Entra a telemundopr.com y el perrito que usted entienda que le gustó más ese va a ser el ganador de los 200 dólares. ¡Vamos a conocerlos rapidito! Tengo por aquí el número uno. Daniel Zambrana. Y el perrito se llama Aiden. ¿Qué raza es? Es un Bull Terrier. Tiene cinco meses. Y le puedo asegurar que es el perrito más fit en esta competencia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira qué lindo perro! ¡Qué lindo! Puedes votar por nuestro amigo. Es el número uno. Voy por aquí. Mira quién está ahí, Blue. Blue, dame la patita, como la ensayamos ahorita. La patita, la patita. Blue. Blue, estuvimos una hora ensayando la patita. Dale. Blue, la patita. La patita. La patita, pa. La patita. Está emocionado, está emocionado. Dame la patita. Dame la patita. ¡Ay, me la envió! ¡Ay, me la envió! Dame la patita, Blue. Blue es el número dos. Pueden votar por Blue. Es el número dos. ¿Y él es raza? Un labrador. Un labrador. Es que hay mucha luz aquí y mucha acción. Ok. Yo estaba así mismo el primer día. Así mismo. ¿Quer qué? Ok. Tengo por aquí el número tres. Y el número tres se llama, el dueño se llama Félix Arroyo. April. Él se llama April. Miss April. Claro, porque ella es reina de belleza. ¿Ella es reina de belleza? Claro, claro. Representa la belleza. Pero mira qué cosa más chula. Adolfo, mira qué linda. Dios lo bendiga. Es bien importante en su casa. Estamos en contra total del maltrato de animales. Estamos en contra totalmente del maltrato de animales. Mira qué lindo. Él es el número tres. Él es el número tres. Y voy para el número cuatro que está por aquí. Ellen Macías. Allen, Allen. Allen, soy Allen Macías de New Jersey con Estrella la Bella de Bayamón. Pues le encanta el arroz con chicharrón. Ok, pero usted habla como, usted puertorriqueño. Bueno, no, yo soy de padre griego y madre ecuatoriana. ¿De padre griego? Ajá. Me casé con una boricua y aquí estoy. Muy bien, bienvenido. Y entonces, ella se llama Estrella. Estrella la Bella. Estrella la Bella es la número cuatro. Mira, 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 qué cosa más linda. Ella es chihuahua. Ella es chihuahua. Harry chihuahua. Así que nuestros amigos, tú hablas griego. Bueno, no lo entiendo, pero no lo hablo. Dime una palabra en griego. Una palabra en griego. Inventa lo que sea, que como quiera nadie va a saber si es griego o no. Una, una. Curvamash. No digas eso aquí en televisión, que lo regañan. ¿Qué significa eso? Amor. Amor. Hay que decir todo eso para decir amor. No. Mira, usted vota en telemundopr.com y el ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. Yo vengo y ya me invito con ellos, pero ahora sí, porque van a estar volando. 500 dólares. Vamos para el Money Machine. Gracias a la otra buena gente de MMM. Voy por aquí. Gracias a la otra buena gente de MMM, J.D. Y aunque se le acabe el tiempo a nuestra participante, con MMM estás cubierto todo el tiempo. Caminamos juntos. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash, mi amor. Noemí, ¿de qué pueblo, mi amor? De Cagua. De Cagua. ¿Con quién andas hoy? Con mis vecinos. ¿Con tus vecinos? ¿Y tus vecinos son buena gente? Sí. ¿Son buena gente? Por eso ando con ellos. Ah, muy bien. Ok. Noemí, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo seis ciertos y falsos. Yo tengo seis ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que tú vas a hacerte correctamente, tú vas a tener diez segundos allá adentro para que logres coger todo el dinero que tú quieras. Ok. O sea, que entre más cierto y falso, acierte más tiempo vas a tener allá adentro para que ganes muchos chavitos. ¿Está bien? Allá adentro hay 500 dólares, nuestros amigos. 500 dólares. Así somos. En Puerto Rico gana. Así somos. En Puerto Rico gana. Noemí. Vamos a comenzar con lo cierto y falso. ¿Estamos listos? Ok. Dice por aquí. Noemí, cierto o falso. Una pequeña parte del planeta Tierra es compuesto de agua. Solamente una pequeña parte del planeta Tierra es compuesto de agua. Una pequeña parte solamente. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es falso? Falso. Y eso es falso. El 71% del planeta es agua. Estamos bien. Tienes diez segundos. Jadie, tienes diez segundos allá adentro. Son buenos. Próximo. El catolicismo era ilegal en Inglaterra en los 1500. ¿Ese es cierto o falso? El catolicismo era ilegal en Inglaterra en los 1500. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es cierto? Ok. Era ilegal. Dice por aquí. El vodka proviene de la manzana fermentada. En su casa juegue con su esposa, con su esposo. El vodka proviene de la manzana fermentada. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es falso? Viene de las papas. Muy bien. ¿Cuánto tiene Jadie? Ya tiene 20 segundos. 20 segundos. Tiene 20 segundos. Son buenos. Próxima pregunta. ¿Alguna de las tintas usadas hoy en día para tatuajes provienen de varias frutas? ¿Alguna de las tintas usadas hoy en día para tatuajes provienen de varias frutas? ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¡Ese es falso! Falso. Muy bien. ¿Tiene cuánto Jadie? 30 segundos ya. 30 segundos. Próxima. William Shakespeare escribió 13 suicidios en sus novelas. ¿Ese es cierto o falso? William Shakespeare escribió 13 suicidios en sus novelas. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese qué? Falso. ¿Falso? Sí. ¡Eso es cierto! ¡No! Dice el próximo por aquí. La reconocida banda de Peters. Los Peters grabó 15 álbumes. ¿Ese es cierto o falso? La reconocida banda. Los Peters grabaron 15 álbumes. ¿Ese es cierto o falso? ¿Qué es cierto o falso? ¿Ah? Cierto. ¿Cómo es? No te escuché. No te escuché, ¿qué es? Cierto. ¿No te he escuchao? Cierto. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te entiendo? ¿Ah? Cierto. ¿Es falso? ¿Es falso, solita? ¡Sola! ¿Cuánto tiene, Jadie? 40 segundos. Tiene 40 segundos. Noemí, ¿estamos listos? Sí. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para el Money Machine, vamos para el Money Machine. Hay 500 dólares y mi amiga Noemí va a tener 40 segundos. Vamos arriba. Noemí, espérate, no te vayas para allá adentro todavía. Te voy a dar las instrucciones. Puedes coger dinero de donde tú quieras, menos del piso. Puedes echar aquí, puedes a los chavos, puedes echarte aquí, acá, acá. Tienes 40 segundos. Al final tú vas a salir con el dinero y lo vamos a contar. Y lo que cojas te lo vas a llevar para tu casa, para Caguas. ¿Está bien? ¿De qué barrio de Caguas? Residencia en Jiménez García. Jiménez García, mis amigos, vamos allá, vamos allá. Y lo importante es que pase lo que pase, si estás con MMM, ya ganaste. Gracias a MMM. Noemí, hay 500 dólares allá adentro. El tiempo en pantalla, vamos a tener 40 segundos. Y me encanta, me encanta, me encanta. Noemí, échate un poquito para atrás, Noemí. Ok. Échalo por ahí, ok. Noemí, ¿tú estás a dieta? Ok. Ok, aguántate aquí, Nicole. Aguántate aquí. Ok. Tenemos 40 segundos en pantalla. En 3, 2, 1. ¡Los fuimos, Noemí! ¡Noemí! ¡500 dólares! Tiene la oportunidad el Money Machine. Adolfo, te lo dije, Adolfo. ¡Pesó bien! ¡Tiene 500 dólares! ¡9,000! ¡Era rayo, Noemí! ¡9,000! ¡Dale, Noemí! ¡Tiene 20 segundos! ¡Está recogiendo un montón de dinero! Gracias a nuestra buena gente de MMM. ¡Caminamos juntos! ¡Le quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Noemí! ¡Noemí, ven para acá! Los chavos en pausa. Pero Noemí entiendo que se llevó un montón de dinero. Próximo. ¡Contamos el dinero! ¡Por ahí viene el Grandote por 3,000 dólares! ¡Esto es! ¡Puerto Rico gana! ¡Manos arriba! Y luego de la pausa, seguimos jugando por la motora Honda Rebel 300. Y hoy, alguien se puede llevar 3,000 dólares con el Grandote. ¡Alexi Gaze! ¡Con Alexi Gaze! Puerto Rico gana toda la semana. ¡Gracias! Gracias. 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 De regreso a Puerto Rico gana. En este momento nos vamos con uno de los juegos que más gusta. La llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go. Tu molería favorita. Los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento Rooms2Go. Dímelo, JD. Y esta semana 50 meses sin intereses en compras mayores de 599. Así que arranca para allá para Rooms2Go. Tengo por aquí los dos participantes. Jocelyn, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Con quién andas hoy? Con mis hijos, mi primita y mi tía. Muy bien. Jocelyn, te hago una pregunta. 400 dólares en efectivo que tú te lleves para tu casa hoy. ¿Son buenos? Sí. ¿Qué harías con ellos? Bueno, si me lo gano, compartiría. ¿Lo vas a compartir con él? ¿De verdad? Sí. 200 y 200. ¡Ay, tremendo! Yo sé, me gusta. Y por aquí tenemos a... ¿Quién es de Coupé? ¿Quién es de Coupé? ¿Quién es de Coupé? ¿Con quién andas hoy? Con la familia de Top Model. Ah, de Top Model. Muy bien. ¿Usted es modelo también? Mi hija. ¿Tu hija es modelo? Amanda. ¿Y tú eres modelo también? No. Ok. Mira, esto es bien facilito. La llave ganadora. Yo le voy a hacer varios ciertos y falsos. Ok. Yo sé dónde está la llave. Yo sé dónde está la llave. Yo les voy a ayudar a ustedes. Yo les voy a hacer unos ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que tú me contestes correctamente, yo voy a sacar una llave que no es y tú vas a escoger la que tú quieras. Una llave que tú quieras. Vamos al cofre. Si esa llave abrió, te llevaste los 400 dólares. Pero si no abre, seguimos jugando y nos vamos con Kenneth. Si me contestas incorrectamente, no vas a tener la oportunidad de que yo saque una llave de ahí. O sea, que entre más preguntas que conteste correctamente, te vas a llevar el dinero. ¿Está bien? Jocelyn, ¿estamos listos? La llave ganadora por 400 dólares. Primer cierto y falso. Jocelyn, la hija del personaje de Homero Simpson se llama Jessica Simpson. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Correcto. Venga para acá, mi amiga. Eso es bien. Jocelyn, ¿cuál de estas llaves tú entiendes que están los 400 dólares que puedes abrir el cofre? Mira, aquí están los numeritos. El 10, el 6, el 7, el 11, el 2, el 1. ¿Cuál tú quieres? El 1. El 1. Decidida. Vamos para el cofre rápidamente. Vamos para el cofre. Jocelyn. Debe por aquí. Por aquí. Ahí está Jocelyn. No pudo ser, mi amor. No pudo ser. Vamos para allá. Ok. Vamos con Kenneth. Kenneth. El modelo. Ahí está Kenneth, el modelo. Ok. Siento y falso, Kenneth. Que modele, maestro. Póngame una música ahí. Una música para modelar. Hasta allí vuelve para atrás. Con ustedes. Kenneth. Kenneth. Qué bueno que Turena salió a tu esposa. Ok. Vamos allá. Dice. La luz viaja más rápido que el sonido. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Correcto. Venga para acá, mi amigo. Yo creo que hoy se van a llevar los 400 dólares. Kenneth. Tú mismo vas a escoger la llave. La que tú desees. ¿Cuál? Mira. Yo voy a sacar una que no es. Yo voy a sacar esta que no es. Esta no la quiero. La voy a poner aquí atrás. Qué porquería esta llave. Relajando. Ok. Kenneth. ¿Cuál tú quieres? La número 6. Esta 6. Vamos para el cofre, Kenneth. Espérate, espérate. Esta es la número 2. ¿Tú quieres la 2 o quieres una? Escójala tú mismo. Esta es la 2. La 2. Ok. Kenneth. Este es la 2. Vamos para el cofre. Por 400 dólares. Por 400 dólares. Ahí está Kenneth. Ay. Y, 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 y. No pudo ser. Vamos para la próxima. Va para acá. Jocelyn. Próxima. Cierto y falso. A la edad de los 66, un corazón humano habrá latido 2.5 millones de veces. ¿Eso es cierto o falso? Falso. A la edad de los 66, un corazón humano habrá latido 2.5 millones de veces. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Muy bien. Ok. Ahora vamos aquí. Esta no es. Ok. ¿Ah? No, esta no es. Yo te estoy ayudando. Yo sé dónde está. Esta no es. Ahorita yo te voy a abrir con la que es, pero ahora te toca a ti. Esta no es. La 3 no es. Ok. La pongo aquí atrás. Jocelyn. ¿Cuál de esas? Escógelo tú misma con las manos. Mira. Búscala aquí el numerito que está ahí. Búscala ahí. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Por 400 dólares, Jocelyn. No pudo ser. Vamos para el próximo. Kenneth. Cierto y falso. Los asesinos en serie tienen un coeficiente intelectual inferior a la media. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Eso es correcto. Venga para acá, mi amigo. Yo voy a sacar una que no es. ¿Está bien? Para ayudarte. La 20 no es. ¿Está bien? Aquí está la que es. Kenneth, escoge tú mismo la llave que tú quieres. Mírale el numerito. Mírale el numerito. Tú quieres la de abajo. Esta es la 17. Cógela tú mismo. Va. Ok. Y vamos para el cofre por los 400 dólares, JD. 400 dólares, cortesía. Tu manería favorita, Rooms to Go. Son buenos 400. No pudo ser. Tráelo por aquí, mi amigo. Voy para la próxima. Jocelyn, ¿estás lista? Jocelyn, dice por aquí. Maine es el estado de Estados Unidos más cerca de África. ¿Qué es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! Muy bien. Ok. Yo voy a sacar esta que no es. Jocelyn, escoge una. Tengo por aquí. Tengo por aquí. Recuerda que yo no estoy tocando la que es. Solamente estoy mirando para que veas los números por si acaso lo estoy tocando. Ok. La 16. Escógela tú misma. La 16. La 12. Esta es la 12. ¡Vamos rápidamente a correr! ¡Vamos rápidamente a correr! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! ¡No! Ok. Chicos. Chicos. Yo los quiero ayudar. Y más que... Más tú, que me dijiste que lo vas a dividir con él. Eso es ser bueno de corazón. Te felicito. Ok. Vamos para acá. Venga para acá. Escoge una llave, la que tú quieras. Escoge una llave. La que tú quieras. Escoge una llave. Rápido, rápido, rápido. Escoge una llave, la que tú quieras, mi amor. La 14. La 18. Esta es la 14. La 14. Ok. Quédate, escoge una llave, escoge una llave. La 20. Mira, la 20 ya no está. Yo la voy a sacar. La 16. Ok. Jocelyn, coge una. Rápido, coge una caja. Vente, 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 que te quiero ayudar. Ok. Me encantaría que se fueran los 400 dólares. Esta es la 15. Esta misma. Kenneth, coge una llave. Rápido, coge una llave. 400 dólares en juego, gracias Rooms2Go, por la mayor variedad. Vamos para allá. Ok. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Jocelyn primero. Las damas primero. No pudo ser. No pudo ser. Esa no pudo ser. ¿Cuál número es esa? La 4. Yo sabía que la 4. La 14. Ok. Vamos allá. Próxima llave. Ok. Y, y, y. No pudo ser. Te queda una. Kenneth, ven para acá. Kenneth. Yo te hago una pregunta para saber nada más. Ella te iba a dar la mitad a los chavos. ¿Tú le das la mitad a los chavos? No, no, te le pregunto. Pero, pero, pero ven acá mirando para allá. Solamente te lo pregunto. No tiene que ser obligatoriamente, te pregunto. Si tú ganas, se lo da a la mitad a ella. Muy bien. Vamos allá. Eso. ¿Cuál vas a abrir primero? ¿Qué número es esa? 16. 16. Y, y, y. No pudo ser. No pudo ser. ¿Qué otra llave te...? Esta es... Esta es la nueve. La nueve. Esta es la nueve. Esta es la nueve. Espérate, eh. Dale aquí, vueltita aquí. Ponlo ahí, Kenneth. ¡Abrío el cofre! ¡Se lo llevó! Y la llave, ¿cuál era la llave? ¡Se lo llevó! ¿Dónde está? Ahí está. Tengo una pregunta. ¿Le vas a dar los dosis con ella? ¡Divide los chavos, Nicole! ¡Divide los chavos! ¡Qué bueno! ¡Puerto Rico gana! Ahí está, Nicole. ¡Dame los chavos acá! ¡Se llevaron los chavos! ¡Qué desfelicidades! ¡Jocelyn, saliste bien! ¡Muy bien! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Mira! Por Íbile Grandote, por 3.000 billetes. Y ya mismo llega Jacobo García. ¡Es más que regala! ¡Es número uno! ¡Puerto Rico gana! ¡Vamos a una pausa, Yelly! Y luego de la pausa, alguien se puede llevar un carrito lleno de compra y hoy alguien juega por 3.000 dólares en efectivo. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Cacoo! Gracias. Gracias. ¿La está pasando bien? Ahí, mi pana, felicidades. Y la señora de Caguas que se ganó. ¡Eje, vami! Claro, mi amor. Cuando terminemos voy a estar ahí y me voy a tirar todas las fotos del mundo. ¿Está bien? Dale, ok. Buena. ¡Hello! Hola, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Mi amor, ¿estás bien? Bien, bien. Conquista enferma. Por ahí vamos viendo tu programa que está riquísimo. Gracias, mi amor. Y usted bendiga. Gracias, igual. Mira, ¿dónde tú eres? De San Juan. ¿Y cuál es tu nombre? De Acorrey. ¿Tu nombre? Carmen Rivera. Carmen, ¿cuántas veces llamaste, Carmen, para entrar? Ay, un montón de veces desde que empezó tu programa que está buenísimo. Gracias, mi amor. Mira, vamos a jugar por la compra, ¿está bien? El chico va a jugar por ti acá. Ah, por la compra. Me encantaría que te lleve a la compra. Ay, sí, sí. Voy a ver si me la gano o me hace falta, como quiera. ¿Con quién estás ahí, mi amor? Ok, gracias. ¿Con quién estás ahí? No, no enganche. Ni para el carajo enganche. No, no, no. No, no. Estamos mirando su programa. Nítido, mi amor. ¿Con quién estás ahí? Con mi esposo. ¿Con tu esposo? Sí. ¿Cuántos años llevan de casado? Ay, como 20 años. ¿Como 20 años? Sí. Ay, como 20 años. Sí, como 20. Mira, ¿y él se porta bien? Sí, se porta buenísimo. Me dan la lotería. ¿Sí qué? Él está ahí al lado tuyo. Me dan la lotería con mi esposo. ¿Él está al lado tuyo? Sí, él está aquí. Pónmelo un momentito. Quiero hablar contigo. Hello. Mi amigo, ¿estás bien? Puerto Rico gana. Eso, eh. Eso mismo. Pónmelo a tu esposa. Puerto Rico gana. De regreso, Puerto Rico gana. Fuerte el aplauso para el ícono. El payaso número uno, Tatín. Tatín, ¿dónde te conseguimos para las actividades? Claro que sí. Para cumpleaños estamos en el 787-313-1714. Repítelo. 787-313-1714. Eso es, el mejor Tatín. Y el viaje, 29 de septiembre. 29 de septiembre es el crucero. Eso es. Celebrando los 46 años de Tatín. Eso es. Tatín, dígame un truco. ¿Cuál más truco vas a hacer? Tenemos un gabete que es color amarillo. Un gabete color amarillo. Tú le haces así y sale color verde. Mira. ¡Tararina! ¿Qué? ¡Tararina! ¿Viste? ¿Viste? Ah, para que tú veas que yo soy un gran mago. El aplauso para Tatín. Están mirando. Están mirando la mano. ¿Qué tú crees que hay ahí? Un gabete. ¿De qué color? Amarillo. No, es rojo. ¡Es rojo, eh! El gran Tatín. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Tatín, Tatín. Te voy a presentar un amigo mío. Un amigo tuyo. Uno, mira. Jacobo de Hexatrón que está con nosotros. ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Fuerte el aplauso para Jacobo! ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Ven para acá! ¡Jacobo! ¡Bienvenido a Puerto Rico! ¡Gracias! ¡Qué bueno que estás con nosotros! ¿Cómo estuvo esa competencia? ¡Fue muy larga! ¡Jacobo! 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 Te quiero mucho Puerto Rico. Sí, yo también los quiero mucho. Jacobo, cuéntame, ¿cómo estuvo la competencia? Fue muy larga, muy difícil, pero al final del día una experiencia muy bonita. Bien bonita, espectacular. Te hago una pregunta. ¿Valeria te salió dura? Durísima. Buena gente, Valerio, ¿verdad? Durísima, sí. ¿Te salió dura la boricua? Muy dura. Oye, chiquita así. Todas las boricuas son duras. Mira. Sí, sí. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Cuántos días llevas aquí en Puerto Rico? Ya perdí cuenta, pero... ¿Llevas un par de días? Un par de días. ¿Y las boricuas son lindas? Lindas, sí, lindas. Claro, claro, claro. ¡Eh! Jacobo, mira. Yo quisiera que tú jugaras con nosotros hoy por una chica que está en línea porque queremos que todo Puerto Rico juegue con nosotros y nos vamos para el carrito. ¡Viene conmigo! Vamos. ¡Fuerte un aplauso para Jacobo! ¡Vamos para el carrito! Jacobo. Jacobo, mira. Tengo por aquí en línea. Vamos a ver si tengo en línea. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Deja a ver quién tengo por ahí, Jacobo. Jacobo. ¡Hola, buenas noches! Jacobo. Hola, ¿quién me habla? Hola, hola. ¡Hola, Jacobo! ¡Hola! ¿Cómo está querido? Yo iba así, con los famosos. Ven acá, pero Jacobo está más pegado en Puerto Rico. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¡Mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¡Mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¡Mi amor, ¿cuál es tu nombre? ¡Ay, mi abuelo! ¡Bienvenido a Puerto Rico! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a Puerto Rico! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¡Carmen Rivera! ¡Carmen, ¿de qué pueblo? ¡De San Juan, de Ato Rey! ¡De San Juan! ¡Carmen, la estás pasando bien! ¡Sí, la estoy pasando bien! ¡Bien, te he querido! ¡Gracias, mi amor! ¡Mira! ¡Yo quería que tú me ganara! ¡Yo iba así! ¡Ah, muchas gracias! Eso es, mira, ahí está un aburico vendría. ¡No, yo iba a ir a él porque yo era muy famoso desde que empezó el show de esta... ¡Gracias! ¡Mira, Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen, tú hablas mucho! ¡Sí, yo hablo mucho, pues claro! Mira, gracias a nuestra buena gente de Selecto, Carmen, con más de 40 años sirviendo a Puerto Rico, supermercado Selecto, encuentras todo al mejor precio. Tengo por aquí el carrito de compra que nadie se lo ha llevado, pero hoy yo sé que Jacobo va a hacer que tú te lleves la compra de Selecto, J.D. Y Selecto somos 100% puertorriqueños, y si te gusta almorzar calientito, pues miren, Supermercado Selecto, puedes disfrutar de nuestros deliciosos almuerzos y nuestros ricos postres, Supermercados Selectos. Jacobo, este es bien fácil, mira, tú vas a lanzar el carrito, cuando yo te diga a la cuenta de tres, y entonces lo vas a lanzar, y necesito que el carrito llegue aquí adentro, aquí adentro. 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 Ni más allá, ni más acá, adentro. Jacobo, no se han llevado el carrito, yo estoy loco por regalar la compra. Yo quiero que nuestra amiga allá en su casa. ¿Qué? Que se lleve el carrito, así que tú vas a participar por ella, ¿está bien? Está bien. Listo, señoras y señores, Jacobo va a tirar el carrito. Cuenta de tres, Jacobo. Jacobo. Tres. Jacobo, yo voy a ti. Va a ti, Jacobo, ya va a ti, va a ti. ¡Vamos! ¡Viene, viene! Jacobo. Jacobo, tres. Se oye a ti, Jacobo. Dos. Uno. Llévate la compra, Jacobo. Sí, 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 sí. ¡Se lleva la compra! ¡Se lleva la compra! ¡Se lleva la compra! ¡Bienvenido a Puerto Rico, que la pases súper bien! Y en Puerto Rico te quiere mucho, ¿sabes? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. Fuerte un aplauso para Jacobo. Jacobo, pasa por ahí nuestro amigo. Mil gracias por estar con nosotros. Y en este momento, en este momento, estamos listos porque Nicole, escucha bien, nos vamos en este momento por uno de los premios mayores. ¡Nos vamos por una motora honda! Mira, estamos en vivo también a través de la página de Puerto Rico Gana en Instagram. Busca Instagram. Así mismo, Puerto Rico Gana. Mi amor, escucha bien. Este es uno de los premios mayores. Me encantaría que se fuera la motora hoy. A mí me encanta regalar, me encanta brincar. Escuchen bien. Vas a tener, escucha bien, tú ponchas el botón y empieza el conteo atrás. Cuando esté llegando a un minuto, tienes que contar en tu mente porque tiene los ojos tapados. 56, 57, 58, 59. Si le das un minuto exacto, te lleva la motora hoy. Gracias a trabajar gente de Bella. Díselo, JD. Una motora espectacular. Honda Rebel 300. Gracias a Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Por la motora. Mi amor, te voy a poner él. Solamente le vas a dar un toquecito. Una sola vez. Si le das dos veces, paraste el tiempo. Una vez y empiezas a contar en tu mente. Pero espérate todavía. No me jales, espérate. Yo te la estoy ayudando. Cuando tú quieras. Te la voy a soltar. No le des todavía. Empieza a contar en tu mente. Un minuto exacto. Si haces un minuto exacto, te lleva la motora. ¿Está bien? Señora y señores, la motora Honda. Una sola vez y saca la mano para arriba. ¿Está bien, mi amor? Ok. Espérate. Me tiene nervioso. Ok, mi amor. Son bromas. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Comenzamos. Empieza a contar en tu mente. La motora, el otro día, la motora por poco se va. Estuvo un minuto, un segundo. O sea que se puede ir y estamos cerca. Mi amiga está contando en su mente. Un minuto exacto. Mi amor, yo te voy a poner la mano encima del botón. Cuando tú entiendas que va a un minuto exacto, tú la aprietas solamente una vez y le das para arriba a la mano. ¿Está bien? Ok. Cuando tú digas solamente, tú estás contando. Una sola vez y para arriba. ¿Está bien? Quítate la máscara, mi amor. Mi amor, 35 segundos. Da un besito, un besito. Lo más importante. ¿La está pasando bien? Sí, muy bien. ¿Te gusta el programa? Me encanta. ¿Te gusta el animador? Me encanta el animador. Eso es. Eso es. Importante. Vamos a una pausa. Por ahí viene el grandote por 3.000 dólares. ¿Quién sacará el grandote hoy? ¿Serán los 3.000 dólares lo próximo? Y luego de la pausa sabremos que Perro gana los 200 dólares y jugamos por el carro. Cero millas y 3.000 dólares cash en Puerto Rico gana. En Telemundo, tú vas a ganar. Que no pare la diversión. Que no paremos de bailar. Que no pare Alex DJ. Que PR viene. No, pero mira, Choco, Choco, Choco. ¿Listo hay que parar? Vamos. Vamos. Déjame ver. ¿Cuál? Yu, déjame ver más. Esta noche, tú también puedes ganar con nosotros dinero en ese estilo. Seguimos jugando por el carro. Cero millas. Así que no te pierdas. Puerto Rico gana hoy a las 8 de la noche porque el mundo. Vamos a hacerlo. Esta noche. Chicos, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Vamos a hacerlo. Mañana continuamos imparables regalando miles de dólares. Estamos, Choco. Mañana continuamos imparables regalando miles de dólares efectivos. Y también puedes participar desde tu casa con nosotros aquí en Puerto Rico. Gana a las 8 de la noche por Telemundo, tu canal. Siempre. Empezamos con esta. Chicas, mirando ahí bien lindo. Esta noche, tú también puedes ganar con nosotros dinero en efectivo. Seguimos jugando por el carro. Cero millas. Así que no te pierdas. Puerto Rico gana esta noche a las 8 por Telemundo, tu canal. Siempre. ¡Sí! Ok, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Más fuerte, más fuerte. ¡Vamos arriba, bien! Esta noche tú también puedes ganar con nosotros dinero en efectivo. Y seguimos jugando por el carro. Miles de dólares en premio. El más que regala. Puerto Rico gana por Telemundo, tu canal. Siempre. ¡Sí! Ahora sí, chicos, están pompiados. Otra vez, otra vez. Mañana continuamos imparables. Mañana seguimos jugando por el carro. Por miles de dólares en premio. Desde las 8 de la noche. El más que regala. Puerto Rico gana por Telemundo, tu canal. Siempre. ¡Sí! Otra vez. Esta noche tú también puedes ganar con nosotros. Seguimos jugando por el carro. Por 10 mil dólares. El grandote viene por ahí. Miles de dólares en premio. ¡Puerto Rico gana! Por Telemundo, tu canal. Siempre. Vamos allá. Ahora sí se pueden sentar. Muy bien. Los perritos, los perritos. La tarjeta de los perritos. Yo, la tarjeta de los perritos, más. Tiene que apuntarme. La poncha en eso, ¿no? Dámelo aquí. No, no, no. Rápido. De aquí los perritos y de aquí. Relo todo y de aquí. ¡Pinito! ¡Eh! Vení, vení. Ven, te pago en mis manos. Y arreglarlo. ¡Ah, de gran don, PINITO! Y luego PINITO. PINITO ven. PINITO, PINITO. ¡Tu amigo, tu amigo! Ese mismo Luis, ese mismo Música de grandote En breve, solo minutos No te puedes perder Por 3 mil dólares En efectivo El grandote Le ganará el grandote Hoy por 3 mil dólares Tienes que verlo Finito, finito Finito, finito ¿Estás listo, finito? Estamos ready ¿Hoy te ganan? No Vengo ya mismo contigo 3 mil dólares Y en este momento vamos a saber ¿Quién es el ganador de los perritos? La Mayla Soy yo, April April Te llevaste los 200 dólares para April ¿Estás contento? Pues claro ¿Qué vas a hacer con los 200 dólares? Bueno, primero voy a irme de shopping con ella Porque aguanta, tú sabes, un poquito del calor aquí del público Y nada, disfrutar, a disfrutar en familia Gracias por estar con nosotros Gracias, gracias a ti por la oportunidad de poner estas hermosas mascotas en este programa Que es el número uno Nos encanta Oye, ¿Quién sigue respondiendo correctamente y acumulando puntos por el carro? ¿Dónde llegará sin equivocarse? Nos vamos en este momento por el carro y por 10 mil dólares Gracias a nuestra buena gente de Bella ¡J.D. Un espectacular Mazda CX-3 con motor y tecnología Skyactiv exclusivo de Mazda para mayor potencia Y eficiencia en combustible, tecnología de seguridad como sistema de monitoreo de puntos ciegos Sistema de entretenimiento Mazda Konex con bandalla de 7 pulgadas Y cámara de reversa, gracias a Bella Group ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, Kenneth Esta es la situación, vamos contigo rápido Tú no has fallado hasta ahora Estamos jugando por el carro, cero millas y por 10 mil dólares A la que tú falles una, te vas para el carro y viene mañana otro participante, el miércoles Viene otro participante Está por ahí la profesora tuya, Valentín Valentín, ¿está por ahí la profesora de Kenneth? Está por ahí, saludo a la profesora Voy ya mismo a hablar con ella ¿Está por ahí? Voy para allá ¿Dónde está la profesora? Saludos, fuerte el aplauso para la profesora Mira, vinieron a apoyarte, Kenneth Esta es la situación Tú estás ganando hasta ahora Pero si fallas una, vas para el carro y mañana, el miércoles viene el próximo a jugar contra ti Recuerda que si tú quieres participar por el carro, envía la palabra, sábelo todo al 787-235-6749 Y puedes jugar con nosotros por el carro y por 10 mil dólares Kenneth, ¿estamos listos? Vamos rápido Este juego está diseñado, además de que tú te ganes el carro, te puedes ganar el carro de 10 mil dólares Para que en su casa, usted juegue con su esposa, con sus hijos, con sus amigos A ver quién es el sábelo todo, para que la pase bien en familia Así que usted, juegue con nosotros ¿Estamos listos, Kenneth? Listo Ok, próxima pregunta Hasta ahora, Kenneth tiene 34 preguntas acertadas ¿En cuál de los siguientes deportes se ejecuta un corner corto? A. Hockey sobre césped B. Fútbol americano ¿En cuál de los siguientes deportes se ejecuta un corner corto? A. Hockey sobre césped B. Fútbol americano La A La A Hockey sobre césped Correcto ¡Correcto! ¡Muy bien! Próxima ¿Qué animal era el maestro de las tortugas ninja? ¿Qué animal era el maestro de las tortugas ninja? A. Una rata B. Una tortuga Una rata ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Qué tipo de fenómeno es el llamado niño? A. Fenómeno climático B. Fenómeno paranormal ¿Qué tipo de fenómeno es el llamado niño? A. Fenómeno climático B. Fenómeno paranormal Fenómeno climático ¡Correcto! ¿Con qué nombre se conoce la falta de vitamina C en el cuerpo humano? A. Anorexia B. Escorbuto ¿Con qué nombre se conoce la falta de vitamina C en el cuerpo humano? A. Anorexia B. Escorbuto B. Escorbuto B. Escorbuto 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 Kenneth, te quedaste hasta ahí, pero hiciste ahí ¿Cuántas acertadas? 37 Sí Mira, Kenneth, escúchame Te estoy vacilando, la corriente, 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 corriente Mira, mira, por poco de las matas Esa que quería verte la cara, Kenneth, es un broma Escorbuto Es que quería verte la cara Kenneth Ya veo Te perdiste la cara del público Kenneth, te quería asustar así Porque te quería tener esa impresión Porque yo sigo contigo el miércoles ¿Está bien? Ok Fuerte el aplauso para Kenneth Gracias Y ahora, lo que todos estábamos esperando Por 3.000 dólares Vamos a mover el grandote José, ven acá José, ¿de qué pueblo? De Caguas De Caguas José Esta es la situación En menos de 10 segundos, tú podrías ganarte 3.000 dólares en efectivo José ¿Tú sabes lo difícil que es ganar ese 3.000 dólares? Hoy en día, sí Y si te lo ganas rapidito, ¿qué harías? ¿Empezarías a brincar por ahí y darle beso a todo el mundo? Eso es así ¿Tú entiendes que le puedes jalar a Finito ahí y le puedes ganar? Bueno, se puede Se puede José, vamos allá Señoras y señores Uno de los premios mayores El grandote Finito Si no se acumulan Si no se acumulan Para el miércoles O sea que el miércoles Son 4.000 dólares O sea Mejor dicho Nosotros no estamos guardando el dinero Al contrario Lo estamos acumulando Porque se van a ir Y alguien se va Se lo va a llevar José José, ¿cómo tú vas a coger la soga? Cuéntame, ¿cómo se te hace más fácil? Ahí Así Después que no te la agarres del cuello Estamos bien Ok Ok Así se te hace más fácil ¿Tú entiendes que sí? Así Y lo tienes que jalar Mira, mira cómo es Tienes que sacar a Finito Del cuadro Si sacas a Finito Un solo pies Perdiste Tienes que sacar a Finito En 10 segundos Los dos pies Si él saca uno Y se queda el otro adentro No ganaste Señoras y señores Ahora sí El momento Más esperado En la noche de hoy 3.000 dólares José ¿Con quién andas hoy? Ando con mi mamá y mi vecina Preparado José 3 2 1 Tiempo 3.000 dólares 3.000 dólares 4 3 2 1 Tiempo El gran golpe Por ahí viene Señoras y señores La reina del sur Puerto Rico Mano arriba Nos vemos el miércoles Dios lo bendiga a todos Gracias Puerto Rico gana Otro palo Toda la semana Con Alexi J Con Alexi J Alegría Familia San Quaterina 3